Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Lara Vidal, soy la referente del proyecto Empleando Digital Plus en Cruz Roja Española, el proyecto que os vamos a contar hoy. Voy a compartiros una presentación para facilitar un poquito todo esto de lo que os quiero hablar. Es un proyecto que llevamos desde el área de conocimiento de empleo de Cruz Roja Española que pretende innovar en todo el tema de acompañamiento al empleo que hacemos con personas en situación de vulnerabilidad. Si todo está bien, ahí se debería estar viendo esa presentación. Bienvenidos a esta sesión online de la Data en Digital Week de la Federación Internacional de Cruz Roja. Como os decía, este proyecto se enmarca dentro del área de conocimiento de empleo de Cruz Roja Española. Es un proyecto cofinanciado por el Fondo Social Europeo y la Fundación Accenture. En el plan de empleo de Cruz Roja, dentro de este área de conocimiento de empleo, llevamos 21 años de acompañamiento al empleo a personas en situación de vulnerabilidad. Se dice pronto, pero son muchos años. Este es nuestro esquema de trabajo. Quiero poneros un poquito en contexto para que veamos dónde se ubica el proyecto del que vamos a hablar hoy. Como veis, desde el plan de empleo de Cruz Roja trabajamos principalmente en dos ejes. Uno, trabajamos con las personas, las personas desempleadas a las que queremos acompañar a mejorar su perfil para mejorar su empleabilidad. Todo eso lo hacemos a través de diferentes medidas que principalmente se engloban dentro de la orientación laboral, la formación para el empleo y la intermediación para facilitar su entrada en el mercado de trabajo. Y por otro lado, además de las personas, hace tiempo nos dimos cuenta que por mucho que trabajásemos con las personas, si no trabajábamos también con el entorno, con el tejido empresarial, con la sensibilización a la sociedad respecto a los colectivos con los que trabajamos, esas dos piezas del puzzle no encajaban porque si seguía habiendo ciertos prejuicios hacia las personas con las que trabajamos o si seguía habiendo prejuicios sobre los niveles formativos que se requieren en lugar de reconocer las competencias de la persona, pues por mucho que preparásemos a esa persona era muy difícil que entrase en el mercado laboral. Por todo eso también trabajamos con empresas y sociedad la información sobre las competencias principalmente, la sensibilización, la capacitación también les formamos y la cooperación empresarial. Como veis, todo eso además, todo ese trabajo con personas y con entorno se engloba desde varias perspectivas transversales. La perspectiva de género, que por supuesto está en todos los proyectos de Cruz Roja. La perspectiva de la diversidad para luchar por la igualdad de oportunidades y de trato en el empleo. La perspectiva competencial, lo que os decía antes de lo más importante de una persona son sus competencias. Y en todo eso, desde hace 3-4 años, también engloba a todo eso la perspectiva digital. Y esto es hacia donde nos lleva el proyecto del que vamos a hablar hoy. Como veis, trabajamos en el entorno a la promoción de mercados inclusivos y con las personas que acompañamos itinerarios integrales de inserción sociolaboral. Y esa perspectiva digital es la que hizo que llegase el proyecto de Empleando Digital a este conjunto de proyectos que hacemos. En el plan de empleo de Cruz Roja tenemos una especie de lema en la que decimos una necesidad, un proyecto. Por eso tenemos proyectos para muchísimos colectivos diferentes, como por ejemplo mujeres alejadas del mundo laboral, personas inmigrantes, solicitantes de asilo y refugiadas, mayores de 45, específico para jóvenes, específico para trabajar con el entorno y con las empresas, campañas de sensibilización, etc. Y también para acompañar al autoempleo y al emprendimiento. Y nos dimos cuenta que el mercado de trabajo estaba cambiando tanto por la transformación digital que necesitábamos un proyecto específico para actualizarnos en cuanto a nuestra intervención en el empleo en este mercado en transformación. Y así llegó Empleando Digital. Empleando Digital tiene el objetivo de mejorar la empleabilidad de las personas vulnerables a través de acciones experimentales. Es un proyecto piloto, un proyecto de innovación, favoreciendo el uso de herramientas digitales y acercando al mundo de la tecnología. Es un proyecto que llevamos a cabo en el modelo de partenariado con Fundación Secretaría de Ujitano y con nuestro socio tecnológico Accenture, la Fundación Accenture. En la primera fase de Empleando Digital se desarrolló entre 2017 y 2019. Y durante esos dos años estuvo en 12 comunidades autónomas de España. Ha contado con la participación directa de más de 300 profesionales. Cruz Roja Española tiene más de 800 profesionales del empleo en 50 provincias de España. Y más de 300 de esos profesionales participaron en este proyecto piloto. De 26 equipos de empleo, 13 de Cruz Roja y 13 de Fundación Secretaría de Ujitano. Y casi 6.500 personas de nuestras personas participantes en situación de vulnerabilidad fueron beneficiarias del proyecto en esos dos años. En esta primera fase se trabajó principalmente en tres líneas de actuación. El trabajo con los equipos nuestros, con nuestros compañeros y compañeras y la metodología que estábamos utilizando, el trabajo directo con las personas participantes y la incorporación de la alta tecnología a los itinerarios de inserción que trabajamos con las personas. En cuanto al trabajo con los equipos y la metodología. Lo que primeramente se pensó es que si queríamos realmente tener una incidencia en las personas que acompañábamos, si realmente queríamos que las personas que acompañamos hacia el empleo empezaran a trabajar sus competencias digitales, realmente valorasen lo importante que son para no solo acceder al empleo sino para mantenerlo. Que todo esto se tomara conciencia. Lo más importante es que primero nuestros equipos, nuestras compañeras y compañeros, los profesionales y voluntariado que atienden a estas personas fueran los primeros en tomar conciencia de todo eso. Por eso lo primero que hicimos fue cuando se podía viajar ir a verlos a nuestros equipos, a nuestros profesionales, orientadores, orientadoras, prospectores y prospectoras técnicos de formación y estuvimos trabajando diversas acciones formativas con ellos y ellas para mentalizarnos y aterrizar todo esto para que de verdad lo pudieran transmitir a las personas que acompañaban. Hicimos talleres de sensibilización en cultura digital y talleres de contenidos y herramientas digitales. Hicimos 28 talleres con 216 profesionales. Después hicimos talleres de profundización y consolidación. Nos volvimos a coger la maleta, fuimos a ver a los 13 equipos, a 13 provincias diferentes para reforzar todo eso que estábamos aprendiendo y consolidar la importancia de este enfoque de trabajo. Y también hicimos otras acciones formativas como cursos online, evento formativo en el que tipo charlas TED tuvimos a 100 profesionales actualizándose, como ser tutores de plataformas digitales, etc. Esto fue muy importante como punto de partida porque queríamos realmente que fueran nuestros cómplices para acompañar a las personas al empleo ya desde la perspectiva digital. En cuanto a la metodología, bueno pues todo ese trabajo con los equipos tuvo repercusión evidentemente en nuestra metodología. Aunque no se ve muy bien la infografía, es una foto fija que refleja los cambios que fueron sucediendo. Por ejemplo, en la orientación, pues pasamos de una orientación con un objetivo profesional definido a una orientación que se enfoca más en un proyecto profesional, no solo en un objetivo cerrado. Todo esto son cambios que vienen de la transformación digital, que no solo es tecnología y aparatos, sino que es un cambio en la cultura del trabajo. Por ejemplo, pasamos de la búsqueda activa de empleo a la búsqueda proactiva de empleo. Este es un punto muy importante. En cuanto a las herramientas de búsqueda de empleo, pues pasamos de tener nuestro currículum en Word, nuestra carta de presentación, que son grandes clásicos, siguen siendo válidos, pero hay que actualizar todos esos formatos, pues pasamos a diseñar de cada participante su propuesta de valor, a empezar a hablar de su marca personal, de su presentación profesional, más allá del puro currículum, etc. En cuanto a recursos de búsqueda, pues igual, de portales de empleo, bolsas de empleo, etc. Ya hay que mirar más a redes sociales, apps móviles, la presencia digital profesional, cuándo se está en búsqueda y cuándo no, etc. En cuanto a la formación, bueno, en la formación ha habido también muchísimos cambios. Pasamos de tener acciones formativas prelaborales y talleres de competencias para el empleo a acciones formativas prelaborales ya en el formato online, ya teniendo mucho más en cuenta esas competencias prelaborales, las competencias digitales como básicas, igual que leer y escribir, ya hay que tener un nivel básico de competencias digitales, en modalidad, parece que ya veníamos un poquito leyendo el futuro, mezcla de presencial y online. En cuanto a la capacitación, también hubo muchos cambios. La formación que ofrecíamos a nuestros participantes, ahora os voy a contar un poquito más sobre eso. Igual en cuanto a la intermediación, el acercamiento a la empresa está cambiando. Las necesidades de personal de la empresa se están cambiando muchísimo y todo eso lo hemos estado trabajando para ser un recurso realmente actualizado para esas empresas colaboradoras con las que trabajamos. En cuanto al trabajo con las personas participantes, os he contado ahora mismo lo que hemos trabajado con nuestros profesionales y con nuestra metodología. ¿Y qué pasa con el trabajo con las personas participantes? ¿En qué se ha estado centrando durante la primera fase de empleando digital? Bueno, pues se ha centrado principalmente en que adquirieran competencias y conocimientos digitales. Hemos incluido la realidad virtual en la orientación y en la formación. Hemos impartido formación en ocupaciones tecnológicas con colectivos vulnerables y hemos ofrecido formación en ocupaciones modificadas por la tecnología. Vamos a ver un poquito qué es cada una de estas cosas, que hemos trabajado con las personas a las que gustosamente acompañamos al empleo. Bueno, en primer lugar, en cuanto a conocimientos digitales. Vimos desde este proyecto que era muy importante, además de entrenar las competencias digitales, que adquirieran conocimientos digitales. Porque no es lo mismo, la competencia habla más de tu actitud, de tu apertura, la tecnología, de la destreza, etc. Pero vimos que en esta competencia en concreto era necesario además añadir conocimientos digitales. Pequeñas píldoras de conocimientos básicos que tienen que tener todas las personas que quieran incorporarse al mercado laboral. Entonces se puso en marcha esta plataforma, Aula Digital. Una plataforma online en la que se imparten cursos, lo que os decía, píldoras de entre una hora y dos horas, relacionados con los conocimientos digitales más relevantes para prepararnos para la vida online, para preparar a las personas que están en búsqueda de empleo para ocupar esos puestos transformados. Entonces ahora mismo hay 17 cursos online que las personas pueden realizar. En esta etapa, en esta fase de 2017 a 2019, estuvieron utilizando esta plataforma más de 3.500 participantes. Han realizado estas píldoras formativas y con muy buen resultado y bastante aplicables tanto a la búsqueda de empleo como a la vida cotidiana. Por otro lado, en Empleando Digital se puso en marcha una experiencia piloto para incorporar la realidad virtual a la orientación mediante vídeos grabados 360 y a la formación. En cuanto a la orientación, eran vídeos grabados en empresa real en los que te ibas moviendo, por ejemplo, de logística, pues te ibas moviendo por un almacén y tú ibas viendo estanterías, herramientas, dispositivos digitales, carretilla y en cada una de esas cositas pinchabas y te va dando una pequeña explicación. Incluso aparecían personas que estaban ahí trabajando y ellos mismos son los que se giran hacia ti y te dan la explicación de qué es ese puesto, qué competencias necesita, qué formación tienes que tener, etc. Si os parece, veo que alguien está levantando la mano, al final retomamos para las preguntas, ¿vale? Os daré la palabra, por supuesto que sí. Y en cuanto a la formación, sí que ya fueron realidad virtual diseñada por programadores y tuvimos la experiencia también muy útil. Sobre todo, nos venía muy bien, en nuestros cursos de formación, las personas reciben unas horas de teoría y después van prácticamente un mes a prácticas en empresas. Y esto, la realidad virtual, hemos visto que viene muy bien para el momento intermedio, justo cuando están entre la teoría y las prácticas para soltarse un poco y perder el miedo a cuando van a asistir presencialmente a una empresa, ¿vale? Y más formaciones que hemos ofrecido a las personas participantes de nuestros proyectos, del proyecto Empleando Digital. Bueno, desde nuestro socio tecnológico Accenture se realizó un estudio en el que se vio las 26 ocupaciones en las que más formamos a nuestros participantes desde las entidades sociales, cómo se estaban viendo afectadas por la transformación digital. Entonces, cogieron esas 26 ocupaciones, lo vemos ahí, limpiador de empresas, auxiliar de recepción, camarero de pisos, empleado doméstico, auxiliar de producción, auxiliar de almacén, bueno, todas esas 26 ocupaciones y vieron en qué medida las funciones de cada uno de esos puestos se veían modificadas por la transformación digital, qué competencias se veían afectadas por la transformación digital y qué conocimientos digitales se necesitaban para ocupar esa formación en la actualidad. Y con eso, pues, de cada una de esas ocupaciones teníamos unas fichas como estas en las que nos decía, por ejemplo, limpiador, limpiadora de empresas. Pues, las funciones que han cambiado son estas, pues, que ahora tienes que mandar qué sitio has limpiado a través de una app o a través de un smartwatch o a través de mandar un Excel por correo, por ejemplo. Luego, también, qué competencias se ven modificadas, lo tenemos ahí en esa otra ficha, y qué conocimientos digitales se necesitan para desempeñar ahora mismo ese puesto en concreto. Y con eso, pues, pusimos en marcha 26 cursos en toda España con esta característica, formaciones o inocupaciones tradicionales modificadas por la transformación digital. Y con muy buen resultado también, incluso algunas empresas a las que luego iban a prácticas nos decían, vais por delante de nosotras, con lo cual, muy bien, porque viene gente ya con aprendizajes que nos van a ser muy útiles en adelante. Y, además, fuimos más allá y decidimos formar a personas de nuestros colectivos vulnerables en ocupaciones tecnológicas. Ahora mismo podéis encontrar muchísimas opciones, incluso de formación gratuita, de programadores junior, de programación Java o de Javascript, etc. Y parece que está al alcance de cualquiera, pero tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de perfiles muy concretos. Muchas de las personas que atendemos apenas tienen los estudios básicos. ¿Eso quiere decir que no tienen competencias? No, pero es verdad que puede ser que eso les corte el paso a determinadas formaciones. Entonces, nosotros por lo que apostamos fue por ver qué competencias tenían esas personas. Y si reunían una serie de competencias y pasaban una serie de pruebas, entendíamos que podían formarse en estas ocupaciones tecnológicas. y vimos que eso salía bien. También teníamos que motivar mucho a estas personas. Son cursos mucho más largos de los que hacemos habitualmente. El acompañamiento tiene que ser mucho más cercano. Y en este caso tuvimos la suerte de contar con una empresa como es Accenture que desde el principio formó parte de la acción formativa y además acogió a las personas en prácticas. Y el resultado fue óptimo porque ahora mismo 12 personas de esas 48 que empezaron el curso están trabajando 10 de ellas con contrato indefinido como programadores y programadoras. Con lo cual es un cambio en el tipo de empleo al que suelen acceder. Es un empleo de más calidad y más estabilidad con lo cual nos parece una apuesta muy interesante por la que seguiremos trabajando en la siguiente fase que ahora os cuento un poquito. Con todo esto también incorporamos la alta tecnología a los itinerarios de inserción. El Big Data y Analytics se puso a nuestro servicio y es que con 20 años en ese momento de historia de plan de empleo pues teníamos muchísimos datos acumulados que mediante Analytics se estuvieron metiendo en la coctelera para decirnos a grandes rasgos. Es un poco más complicado que todo esto pero a grandes rasgos. Una persona que viene con estas características basándonos en los datos que tenemos el itinerario que mejor le va a funcionar es si hace primero esta actividad luego esta y luego esta. Es un poco predictivo para anticiparnos al éxito de un itinerario para una persona. Por supuesto siempre bajo el criterio técnico de los profesionales que hay detrás de este acompañamiento al empleo que al final es lo que lo que impera por supuesto el criterio profesional. Y por otro lado tuvimos otra herramienta más valor social que lo que busca es conocer la calidad de los procesos de estos proyectos sociales de proyectos por el empleo conocer su eficacia eficiencia y su rentabilidad. Bueno esta herramienta se sigue trabajando en ella y veremos hasta dónde puede darnos información que sería realmente interesante. y esta sería la foto de esa primera fase 13 oficinas 316 profesionales formados la plataforma los cursos la alta tecnología las guías de trabajo la realidad virtual y ahora quiero contaros un poquito por encima como todo eso nos llevó a ciertos reconocimientos que tuvo el proyecto que siempre vienen bien sobre todo para poder seguir haciéndolo me han dado unos premios al proyecto vamos a solicitar su continuidad y así fue y así llega la segunda fase de empleando digital 2020-2023 en la que ahora mismo estamos inmersos que ahora se llama empleando digital plus y cuyas líneas de trabajo son estas que os cuento a continuación en primer lugar basándonos en el modelo europeo en el marco europeo de competencias digitales de la ciudadanía vamos a diseñar el marco de competencias digitales para profesionales del acompañamiento del empleo vamos a saber cuál es esa foto de competencias digitales que tiene que tener una persona que se vaya a dedicar a la orientación laboral o a la prospección y además vamos a trabajar durante todo el periodo en formación permanente a nuestros profesionales en esa parte nos hemos centrado sobre todo en 2020 que fue un acelerón digital para todo el mundo y para la formación de nuestros profesionales también en segundo lugar estamos realizando grupos de trabajo con empresas tecnológicas y empresas con ocupaciones emergentes para detectar sus necesidades ver qué puestos son los que realmente pueden ocupar nuestras personas participantes definir esos perfiles competenciales y ajustar las alianzas se han hecho diez mesas de diálogo con estas empresas y ahora mismo estamos redactando el informe final que nos ha dado unos datos bastante reveladores por otro lado vamos a dar formación en ocupaciones emergentes a nuestros participantes que son esas ocupaciones que no son tecnológicas pero que llegan ligadas al desarrollo y auge del sector tecnológico como pueden ser asistente virtual venta de producto tecnológico etcétera y también como os decía vamos a seguir apostando por la formación en puestos de trabajo en el sector tecnológico vamos a ir más allá de la programación porque el sector tecnológico da muchísimo de sí y sabemos que nuestras personas están preparadas para acceder a determinados puestos y en último lugar vamos a crear itinerarios semipresenciales facilitados a través de la tecnología para facilitar el acceso participación activa y permanencia en los proyectos de mejora de la empleabilidad especialmente de mujeres en dificultad social y especialmente dirigido a dos casos muy específicos mujeres que tienen un escasísimo círculo para la conciliación un escaso círculo de apoyo y mujeres que se encuentran en una situación de dificultad geográfica es decir que tienen difícil el acceso a nuestros itinerarios presenciales y esta es la segunda fase en la que estamos ahora mismo ya de lleno muy a grandes rasgos y sé que ha sido poco tiempo pero esto es empleando digital plus muchísimas gracias ahora voy a pasar al chat que creo que había alguna mano levantada y tenemos algunos minutos para para vuestras preguntas muchísimas gracias por vuestro tiempo espero que haya sido de vuestro interés vale teníamos por ahí me parece a ver quien había levantado la mano o bueno no sé si la habían bajado si si levantáis la mano os puedo dar la palabra si alguien necesita comentar algo o lo podéis escribir también por el chat poniendo a todos los panelistas y participantes me parecía que había visto alguien que había levantado la mano antes pero supongo que que no ha sido así no sé si alguien quiere comentar algo mira Daniel te Daniel era era de broma wonderful session muchísimas gracias Alessandra de Italia muchísimas gracias gracias Patricia también muchas gracias bueno sí que es verdad que os puedo encender el micrófono si alguien quiere intervenir vale solo tenéis que levantar la mano para eso había dejado estos minutitos si no pues me hubiera enrollado más pero bueno creo que más o menos la idea general la tenéis como veréis es un proyecto muy transversal que abarca a todos nuestros proyectos de empleo es decir por ejemplo tenemos proyectos específicos para mujeres que a partir de la primera etapa de empleando digital todo lo que salió de esa primera fase 2017-2019 se aplica a ese proyecto de mujeres ahora se aplica al proyecto de jóvenes al proyecto de personas inmigrantes etcétera y como os decía sobre todo 2020 ha sido un empujón digital espectacular para nuestros profesionales pero también para muchísimas personas que están en búsqueda de empleo y que decían pero esto que tiene que ver conmigo si yo quiero ser mozo de almacén o si yo quiero ser repartidor de Uber bueno pues han visto como todo ya pasa por lo digital entonces dentro de la gran tragedia que ha supuesto este año 2020 también tenemos que mirar que ha sido un impulso para muchas cosas que muchas personas tenían aparcadas y que ahora por fin se han decidido a tomar las riendas de todo ello muchísimas gracias por vuestro tiempo espero que haya sido de interés cualquier cosa estamos a vuestra disposición y bueno que sigáis disfrutando de todas las sesiones estupendas que hay que hay en esta semana un saludo muchísimas gracias hasta luego chau chau Gracias por ver el video.